Milagro taura del tiempo que no te aplicó sentencia Sos inventor de la ciencia de mantenerse primero Sos trompa de una patota que le afano era el mal barrio Estás en el calendario y en cada vuelta de compás Goleador de los descuentos, lágrima de las pesadas Silbido por la bajada que un curda regala al viento Ha quedado el marchamiento cuando el cielo reloqueó Y viento en un puliteo con el canpeño de ahí Chito allá por Buenos Aires, esquina Montevideo Don Carlos Iniente Piu, que sorza al nique ocho cuartos Ligador en el reparto de la eterna juventud De la eterna juventud, la cual es la cruz Perdonate a la aquilada Con tu sonrisa pintada en un bondi trasnochado Si hasta te va a tener mago Por tu bola en carera